¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Project Nightmare Case 36 Henrietta Kedwar. Lo he tenido que leer porque no vea el nombrecito del juego, lo largo que es y como habéis notado, he cambiado la distribución del cuarto, la cámara también porque quiero hacer unos cuantos cambios para ver si os gusta, ¿vale? Para ver si llama más la atención. Así que vamos a probar con el juego que de hecho hay dos cosas que me gustan mucho de este juego, de este título y es que lo primero es que está en español, supuestamente está todo en español traducido y también con sus títulos y demás y aparte es el primer juego que me encuentro de terror el cual se pueden cambiar los controles, ¿vale? Ya los tengo cambiados, algunos los iré cambiando los demás sobre la marcha porque no sé para qué sirven Así que vamos a jugar Todo lo que sabemos sobre el caso 36 tiene que ver con una tal Henrietta Kedwar al parecer era la anciana malvada del pueblo, sus datos fueron sepultados muy bien El equipo de Project Nightmare encontró una muñeca misteriosa con una fuerte energía maligna El hombre de la tienda les contó que consiguió esa muñeca en un pueblucho olvidado del sur Bueno, pues vamos a ver De acceso anticipado ¡Qué raro! Las velas han usado de tiempos antiguos Las brujas descubrieron que el color de su cera altera la energía de la luz La vela maría tiene una luz muy útil para la protección contra entidades marinas Enciendo una vela con otra ayuda Enciendo una vela con otra ayuda a protegerse Vale Enciendo una vela con otra vela Vale X para ver la cantidad de velas que tengo ¡Ay! Que me duele El culete ¡Ay! Nada, pues vamos O sea Misión secundar Empezamos muy mal Empezamos muy mal A ver ¿Puedo cogerla o qué? Vale Con la S coge ¡Ah! Y separan las voces Muy bien, muy bien Creo que la vela tiene un A ver La vela tiene como un indicador O sea Conforme se va gastando la vela Se va quitando la cera Se va viendo más pequeña Supongo Para el que lea Esta es mi confesión Tal vez con el tiempo Se pueda entender Lo que ha pasado con mi vida Voy a tratar de explicarlo todo Bueno, no voy a leerlo Porque me cansa ya mucho Así que voy a leerlo Mentalmente Y vosotros haréis lo mismo Vale Pues nada Vamos allá Si veis que miro mucho Para la Para mi derecha Es porque Tengo que Que ver Si Si el vídeo va bien Si no se me corta La cámara Vale La vela se está consumiendo Vale Aquí ni nada Aquí ni nada La vela se me está consumiendo Hostias Es que da tela Tela de mierda Tu puta madre ¿Qué fue eso? Aquí me voy a querer morir Aquí me voy a querer morir Se ve como una foto de un hombre Pero su face se se rompió Vale Vale Ah, vale Tengo que Buscar tres Tres fotos, ¿no? Me voy a querer morir aquí Aquí voy a pegar Más de un chillio Aquí ni nada A ver si no Ah, si se puede abrir Los cajones Eh, otra velita Bien Otra velita Perfecto Voy a ir un momento Para atrás Porque no sé Si me he dejado algo Por aquí Seguramente Algún mueble O algo Vale Ya para allá No he ido yo Como veis La vela se está consumiendo Otra velita Perfecto Nada Nada Se va haciendo Más pequeñita la vela ¿Esto qué coño es? Parece Un dios antiguo Ostias Esta es Este es el tío El de la El de la película De la La maldición De Valdemar O algo si parecido Está muy guapa La película Esta Tiene una cara Así El estilo De De Zulu J.R. Tolkien Creo que es el que hizo Zulu, ¿no? Mira, ya se me está ahí Consumiendo Sí, ya El rey no le está jugando Ahora mismo a Grand Theft Auto V Vale Voy a esperar Una lupa con gran aumento Vale ¿Puedo cogerla? Ah, no, esto es para rotar Creo que la vela En breve voy a tener Que cambiarla ya Aquí ni nada Me asusta la mierda esta Muerto Vale, voy para atrás Coño Vale, a ver Tengo dos velas Supuestamente Puedo correr Muerto, bicho asqueroso Pero a ver Si yo tengo puesto En el teclado Que quiero correr Vale Correr Reemplazar por el 7 Vale Vale Y ya está Y ya creo que puedo Vale, ahora puedo correr Vale, ahora puedo correr Con Con el 7 Perfecto Vale Vale, a ver A ver Repeluco Me está dando Coño Su puta madre Su puta Estoy acostumbrado Ahora mismo Mira para abajo La cámara Y ahora no sé Que está allá arriba A ver Controles Si corro Se me apaga La vela Está muy bien A ver A ver si puedo Mirar Como coño Cambio la puta Vela Inventario La X Vale 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 Si es como uso La puta vela Vale A ver Bueno Supongo que Que la cambiaré Conforme se vaya gastando No digo yo Aquí otra vela Vale Si hay que estar Cerquita Vale Un pato Deteriorado Pero aquí suena A barba No sé Como se cambian Las putas velas No lo sé Un anotador Deteriorado Nada A ver He dicho que nada Necesito más Vale 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 ¡Ay! ¡Coño! Va Perfecto Cuando se va gastando Vale Vale Es cuando se va Reponiendo la vela Perfecto Vale Puedo ir corriendo Poquito a poquito Si ha hecho Esto no está Banta aquí ¿O sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué han hecho conmigo? O sea O sea Que paranoia Vale Si corro mucho tiempo La vela se me apaga Así que tengo que correr A intervalos Puto muñeco Y no me tengo que dejar Nada No me tengo que dejar Nada Porque como me deje algo Va a ser mi muerte aquí Y este juego va a ser De De cagarse en todo Vale Por aquí no he ido yo Me queda ese camino Y este de aquí No puedo abrir esto No puedo abrirlo Esto nada Era por aquí ¿Ya he venido yo? No, no No, por aquí no he venido yo Por aquí no me marca nada Otra puerta aquí A ver si aquí en los cajones Hay más velas Nada Joder macho Quiero una velita Porque No me gusta Gastar Y no reponer Otra foto Otra foto Bien Ya tengo dos Yo espero No me No haberme Saltado ninguna Vale Está trabada La puta Como se ha río La vieja de mierda Ahora tengo que ir para allá Yo me meto aquí En esta casa Y salgo por patas Pero vamos Derribando Muros Si hace falta Derribando Muros Esta no la puedo coger Esta foto Nada Otra vela Bien Perfecto 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 Otra velita Bien Otra vela Allá abajo He visto He visto otra vela Aquí Perfecto Bien No puedo guardar Más velas Mierda Solo tres Es el máximo Las meninas Bueno Son unas fotos Parecidas Vale Están trabando Las puertas Pero ¿Por qué? Yo no creo que ninguna De estas fotos Sea Hostia Que foto Másqueros Que ninguna De estas fotos Sea 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 la que Tengo que Buscar ¿No? A ver Taburador Joder Encuentras Cuatro Máscaras Perdidas En la casa Cuatro Máscaras De momento Yo no he visto Nada parecido A una Máscara Creo que esto Va cambiando Conforme Creo que esto Va cambiando Conforme Puta madre Coño El puto Bicho Vale Se me están Acabando las velas Yo no sé Por dónde tirar Ahora Vale Yo he empezado Aquí A la derecha Tengo una vela A la izquierda Están Las Eso ha sonado A puertas Ha sonado A puertas Claro ¿Cómo no? Una puerta Qué oportuno Su puta madre Esto va a ser De dar vueltas Por aquí Hasta que se me acaben Todas las velas Y joder Me vivo ¿Vas a dejar pasar O qué? ¿No? Joder Macho Estoy acojonado Estoy acojonado Ahora mismo La puerta está ahí He mirado un momento Para la derecha Y me he desorientado Vale Que te den por culo Puerta de mierda Me voy a tener que ir Para la otra puerta ¡Coño! Hostia Me marcaba Para la Vale Tengo que darle A las flechas ¿No? Hostia Su puta madre Se cerrará Ven por culo Me ha pegado Un buen viaje En la cara ¿Eh? Esto es dar vueltas Y conforme Vaya dando vueltas Coño Otra vez mirando Para abajo Me cago en la leche Puta Conforme vaya dando vueltas Se me irá desbloqueando Caminos Aquí hay una vela A ver Para aquí Estaba la vela Por aquí Aquí estaba la vela Perfecto Cojo la velita Ya no me queda Más vela A ver A ver ¿Por qué no puedo abrir La puerta Coño Y pegarle una patada No puedo abrir Esta puerta Voy a morir Voy a morir Porque este juego No se me va a dar Nada mal O sea Nada bien Quiero decir Me van a matar De un susto Algo Joder Macho Voy a estar Dando vueltas Como un tonto Esta es otra Mierda Esta Pero me ha marcado Aquí algo ¿No? He visto aquí Algo De refilón Puta madre ¿Qué? Su puta madre Su puta madre Yo creo que este juego va a ser El típico, a ver como está todavía En early access Va a ser el típico Que Que va a ser muy corto Muy, muy, muy corto de 15 minutos Por ahí Para Como para crear hype Sobre el juego, vale O sea, que aquí no esperéis que yo vaya a sobrevivir Porque no Yo estoy seguro de que no, aquí no voy a sobrevivir Y no sé exacto Puta madre Voy a morir Voy a morir porque voy a dar vueltas como gilipollas aquí Se me va a acabar la vela Todas las velas que tengo Que tengo todavía dos velas más Y voy a morir como un cabrón aquí Quizás Quizás Si apago la vela Puedo entrar por aquí Digo yo, ¿no? Y si abro otra vez la puerta Voy corriendo, ¿eh? ¡Sí! ¡Gol! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Necesito más velas Se me va a acabar este Solo me van a quedar dos Yo no puedo coger estas Voy a apagarla mejor Para no consumir Ahí va Voy a apagarla Voy a apagarla Voy a apagarla ¿Pero qué puta mierda has hecho? ¿Que me estoy enfrentando a Superman o qué? Vale, si estoy mucho tiempo... Tu puta madre. Si estoy mucho tiempo con la vela apagada, me viene la perra esta y me mata. Pero si no sé qué hacer ahora. Es que me voy a quedar sin velas, ¿eh? Me voy a quedar sin velas, ya. Que te den por culo. Ya no me trolean más. Que rasquerosa. Que sí, que sí. Que abres la puerta que no te da... Que no voy a ir más para allá. Que te den por culo. Estoy aquí por donde yo he venido. Oye, no tengo ni puta idea de qué hacer, ¿eh? Pero ni puta idea. Es que... Solo estoy dando vueltas, ¿eh? Nada, nada. Coño, ¿qué... ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he caído? ¿Haciendo la vela? ¿Con qué coño me he tropezado? ¿Me he tropezado yo solo? No tengo ni idea de qué hacer por aquí. Pero ni idea. Y la verdad es que me estoy empezando ya... A encabronar. Porque... Si resulta de que... La mierda esta... No tiene salida. O al menos yo no la encuentro. Y voy a... Y voy a perder. Le he dado. Pero si le he dado. Vale. Que me ha pegado ya dos hostias, ¿eh? Nada. Pégale una pata a la puerta, coño. Por favor. Revienta la puerta. A cabezazo. No sé qué tengo que hacer por aquí. En serio, ¿eh? Por aquí es que no hay nada. Por aquí es que no hay nada. Ni máscaras, ni hostias. Y se me están acabando las velas. Mierda, joe. De momento no sé cómo esquivar... Porque le he dado a las flechas direccionales... Y a las flechas de movimiento... Y no funcionan. Así que no sé. Y por aquí no veo ninguna puta llave. Que sí, que sí. Que ya está bien. Tanto chichi, hostia. No puedo poner crucifijo. Otra vela de puta madre. Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que van respawneando las velas, ¿eh? Creo. ¿Esto qué coño es? Vale, creo que voy a... Que voy a investigar... Bueno, voy a cerrar... Todos los cajones. Porque lo mismo, respanean las cosas. Y con los cajones abiertos no me respanea nada. Así que vamos a probar esto. Esta teoría. Pero aquí se escucha algo moviéndose, ¿eh? Es que más fotos no me salen. A no ser que sea alguna foto de un cuadro. Pero es que los cuadros no son fotos, o sea... Es una mansión vieja de algún tipo. Pfff, su puta madre. Esto debe ser la casa de Kedward. Qué interesante objeto. Quizás si me turno estos piezas... Me cago en su puta madre. Estaba aquí, no lo he visto. A ver... Ah, vale. Qué raro. Un minuto. Yo hago un trono. Dollars. Un minuto. Son mi... Un minuto. Eso sito. Y ahora mi mismo... Es un minuto. Cuidado. Quavo. ¡Joder, macho! A ver, tiene que ser en orden, ¿no? Vale, a ver, en orden, a ver A mierda, a ver Uff, Dios mío, de mi vida y de mi corazón Vaya telita, vaya telita Vale, llevo una puta hora Una puta hora intentando descubrir cómo se hace esto Y lo que he descubierto es Que este, cuando se cambia Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Seis segundos Este son cuatro segundos, ¿vale? Uno, dos, tres Cuatro Este de aquí Son siete segundos, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ahí en la cámara En la parte de atrás de la cámara podéis ver al enano Que está levantando Y este Son dos segundos, ¿vale? O sea, que tengo que hacerle Siete Seis Cuatro Y dos Todo en Siete segundos ¿Vale? Siete segundos Vale O sea, va a ser súper rápido O sea, que tengo que Rapidísimo Vamos a ver Uff Toma ya Es que soy una puta máquina Soy una puta máquina Vamos Contad los segundos Mensajes ocultos en las paredes Y el corazón Antiguo corazón de metal Vale Ahora puedo ver esto Después de haber gastado Aquí, supuestamente Después de haber gastado Todas las putas velas Sí, soy una máquina Pero vamos De tonto que soy No haber visto eso antes Vamos Ahora tengo que ir Aquí Haciendo el mongolo Súper rápido Sí, sí, venga Súper rápido porque Ah, vale Pongo aquí el corazón Otra velita Otra velita Otra velita Otra velita Perfecto Bien, perfecto 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 Y ahora Vale Vale Ahora esto es Vale ¿Yo soy una entidad maligna? No No soy una entidad maligna Bueno, a ver Yo creo, a ver ¿Puedo guardar la partida? Y aquí Llevo ya una puta hora Una puta hora Y yo creo que ya está bien Por hoy Porque son ya Las cinco de la mañana ¡Eh, tu puta madre! ¡Eh! ¡Hija de puta! Toma, perra Después de estar aquí una hora Vamos, ya me he matado Vamos, ya Lo que faltaba es que me matases Perra de mierda Pues nada Pues aquí se va a quedar El gameplay de hoy Y la Y me estoy dando cuenta Que la perra esta corre Corre bastante La hija puta Aquí se va a quedar El gameplay de hoy Eh El juego Pinta muy bien Pinta muy bien Lo que pasa es que Los puzzles Tela 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 ¿Vale? He estado Con la mira del cuadrito ese Un montón de tiempo Dándole vuelta Para arriba Para abajo Que tal Que si cual Al final me ha dado Por contar Los putos segundos Los putos segundos Es que No es ni medio normal Así que nada Esperaros Para el siguiente capítulo Porque Este juego Pinta muy bien Y viene fuertecito Fuertecito Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Adiós